Tu que te lias, donde las empeño, tu que sueñas, amor niña querida. Sabes lo doloroso que es un sueño, cuando se torna en realidad la vida. Tu que te lias, donde las empeño, tu que sueñas, amor niña querida. Sabes lo doloroso que es un sueño, cuando se torna en realidad la vida. Abre tu corazón como si fueras el más florido de tus amores. Y deja que en la dulce primavera de la vida te cante. Mi señores. Oh, muy feliz, mientras que era un sueño, mientras la duda al corazón asalte. Si junto miraron doy mis sueños, ya sola llora cuando el amor te falte. Cuando te falte amor, ven a mi prato y endulzarte. En la eterna prisión de mis amores. No. 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 No.